¡Adiós! ¡Adiós! Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoma y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol nos sorprende por su rentar, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Perdón usted, señor, pero cuando el alma llora, el silencio no hace medio para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer. Mi dulce dama elegante supe que tiene otra amante, al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. ¡Bravo! ¡Rico! 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 Dueño de su aroma y de su almohada, la tuve de su beso, piel con piel. Y el sol nos sorprende por su lontana, cansado de delir y de placer. Hasta ayer, hasta ayer. Un sonido elegante, supe que tiene otra amante, al que quizás con el tiempo, no hará lo mismo que a mí. Hasta ayer, hasta ayer. Perdón usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar el sufrir. Perdón usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar el sufrir. La traición, tal como sufrir un niño, me dijo que su cariño se lo daba a quien quisiera. Eres otra bandolera, que estuvo por mi querer. Ya no veo más mentiras, me lo daba a la mujer. Yo quería tanto mujer, yo te adoraba tanto mujer. Eres otra bandolera, que estuvo por mi querer.